Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, soy Adrián y bienvenidos de nueva cuenta a este tu espacio a Amazing Toys. Hoy te traigo el unboxing y revisión súper atrasado del fascículo número 17, que me acaba de llegar a penitas, así que disculpen la tardanza, pero pues bueno, fue cosa de la paquetería que me lo acaba de entregar. Así que si no te quieres perder ninguno de los detalles de esta revisión, quédate conmigo y acompáñame, pero hasta el final del video. Y ya que andas por aquí, pues de una vez suscríbete al canal por si no lo has hecho, activa la campanita para que te enteres de todos los videos que suba próximamente. Y no se diga más chicos, empezamos porque esto es Amazing Toys. Oigan chicos, pues continúa todo el desmadre y despapalle con esta revoltura de los fascículos de Planeta de Agostini, de los personajes de Street Fighter. En la página de Planeta de Agostini aún no se sabe cuál es el fascículo que nos van a entregar el próximo miércoles. Hay que esperar a que llegue el lunes para que los puestos de revistas tengan por ahí su fascículo y pues ahí nos entendemos cuál es el que nos van a ofrecer el día miércoles. Que por cierto, les comento que en la página de Planeta de Agostini aún hay fascículos para comprar. Ahora puedes comprar todavía a Rose, a Sakura y a Feilón. Todavía están esas figuras por ahí. No creo que se vayan a acabar, la verdad no son personajes tan recurrentes a excepción de este de Sakura que se me hace raro que todavía existan piezas por ahí. Bueno, pues como saben ya muchos se bajaron del barco y al parecer van a tener más posibilidades de conseguirlos las personas que sí quieren continuar coleccionando esta serie. Así que chicos, sin más ni más, continuamos con la revisión del fascículo que ya lo tengo justamente aquí. Aquí tenemos a Sakura en portada, aquí tenemos como siempre el logotipo oficial de Street Fighter en la parte superior, el nombre del personaje y el circulito este naranja donde tapan el número anterior. Bueno, el número que es de quién sabe de qué país porque aquí le ponen una etiqueta justamente para que no nos demos cuenta, pero ya nos dimos cuenta que esto es reciclado de otro país. Pero bueno, la cosa es que ya tenemos el fascículo y lo importante es la figura. Y en esta primera página del fascículo encontramos información acerca de Sakura Kazugano, que es el nombre completo del personaje, apareció por primera vez en Street Fighter Alpha 2 en 1996. Al parecer tiene 17 años y tiene un crush con Ryu. De hecho es uno de los personajes más populares dentro del videojuego, es una figura que muchos de ustedes que son fanáticos del personaje seguramente ya estaban esperando. En esta parte nos hacen una observación bastante importante del personaje dentro de la historia, nos hacen la observación de que ella es muy buena amiga de Dan y de Jimmy, más bien conocido como Blanca. En la siguiente página encontramos varios datos interesantes de Sakura, como su nacionalidad, que es japonesa y que nació un 15 de marzo. También nos mencionan que pesa 52 kilos y que mide 1.57 metros. Un dato interesante de Sakura es que ella es el cuarto personaje femenino en aparecer dentro de Street Fighter. Por esta parte, como ya es tradición, nos muestran la evolución del personaje a través de los años. Aquí la tenemos en Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 4 y finalmente en esta misma versión, pero la edición 5. En la siguiente parte del fascículo encontramos los ataques de cada uno de los personajes. Aquí tenemos todas las técnicas que utiliza Sakura, sobre todo el Anzatsuken reinventado, que es la versión que ella le da al poder que conocemos todos de Ryu, de Ken y de Dan. Aquí tenemos una ilustración y explicación del Hadouken, que ya lo conocemos todos por los personajes de los que ella lo aprendió. De igual forma, ella maneja al Shodouken, que lo aprendió por sí sola. Y por último, encontramos la patada giratoria, que ya la conocemos perfectamente bien, ya sabemos de dónde la aprendió. Y esta otra técnica que también aparece en el videojuego. Y a continuación, en la parte central del fascículo encontramos el póster, que esta parte es una de mis favoritas realmente de estos fascículos. Esta ilustración, bastante sencilla la pose, bastante minimalista, pero que se ve bastante bien. Ahí la vemos tomándose un chocomil con una toalla en el cuello. Creo que parece como que estuviera recién saliendo de entrenar. Y pues bueno, este póster me gusta mucho, no sé a ustedes qué les parece, pero bueno, yo lo veo bastante bien. Y continuando con la revisión del fascículo, en la siguiente página encontramos más acerca del videojuego en sus siguientes ediciones. Aquí nos hablan de Street Fighter 3, el tercer Strike, y ahí vemos algunos de los personajes de esta edición. Que por cierto, también vamos a tener la oportunidad de adquirirlos en estos personajes de Planeta de Agustín. Y pues bueno, ya por último, las siguientes hojas hablan acerca de la historia de Capcom. Y pues bueno, está bastante interesante, espero que este fascículo les guste, porque está bastante bonito, está bastante completo. Y bueno, pues ya por último tenemos la figura de Sakura, que ahorita la vamos a abrir para poderla revisar, analizar, criticar y darles mi veredicto. Oigan, pues ya tengo la figura de Sakura en mis manos, y aunque el personaje no lo suelo usar mucho en el videojuego, me gusta mucho físicamente, estéticamente, la figura está más que excelente. Y empezando por la postura de la figura, les comento que la actitud del personaje me encanta, una actitud bastante entusiasta, relajada. También logro ver que la figura tiene movimiento a través de lo que es el vestido, como si estuviera flotando por ahí por medio del aire. Lo mismo que las cintas que cuelgan de su cabeza, que son de plástico completamente flexible. Y algo que me gustó mucho chicos, es que es la primera vez que logro ver una expresión completamente diferente a las figuras que ya han salido. Los ojos de Sakura se me hacen bastante nipón, como los ojos que normalmente suelen pintar a los animes en Japón. Estos ojos bastante grandes, y pues bueno, el personaje es japonés, así que posiblemente tenga algo de lógica que tenga esos rasgos. Y bueno, pues en cuestión de la vestimenta de Sakura, les comento que trae esta camisa, esta camisa tipo marinero, como las de Sailor Moon. Aquí trae su capita en la parte trasera, y tiene unos detalles en blanco. Estas solapitas en color azul, al igual que su falda, la cual es bastante corta y aparece flotando por ahí. Por ahí se pueden ver también incluso que trae unas pantaletas rojas. El detalle de los pliegues de la falda está más que excelente. Creo que lograron darle movimiento a través de esta textura, de estos detalles, y que en lo particular a mí me están gustando mucho. La blusa es como azul cielo, un azul bastante diluido, que parece casi blanco, pero es azulita. Y pues tiene por la parte trasera, debajo de la capa, una parte amarilla, que no sé si logran apreciarla. Por ahí se ve un corazón. Es un corazón, chicos, es un corazón amarillo, que se puede ver si levantamos la capita de su blusa. Y quiero comentarles algo que acabo de observar, chicos, es que debajo de su camisa azul trae otro top, o una blusita roja por ahí que se logra apreciar. Esa es como un detalle que digo, casi no se nota, pero si te acercas, sí lo logras ver, y se agradece el detalle. Por la parte de las manos, trae estos guantes, o medios guantes en color rojo, que cubren sus manos, y se ven geniales, contrastando súper bien con lo azul de su traje. De igual forma, trae estos tenis tipos Converse, que se le ven geniales, que están súper bien pintados. Creo que lo hicieron bastante bien en esa parte del esculpido. También se aprecian que trae unas calcetas en color azul que están casi a la altura del tobillo. Las piernas vienen algo abiertas y pareciera como que está festejando o está a punto de brincar. En particular, la figura me gustó mucho, chicos, sobre todo esto, la expresión del rostro, que como les comento, me da la sensación de que es una caricatura japonesa. La expresión de los ojos, la boca abierta, que está bien lograda a comparación de las que han salido por ahí como Chun-Li, que no tiene una boca bien definida, que se vea bonita. Esta figura se ve muy bien, se ve femenina, se ve linda. En Chun-Li no luce bonito el rasgo, se ve, como les había comentado en el video, como una boca inflable de estas muñecas que se utilizan para el cuchi-cuchi. Pero esta figura, la verdad, sí luce bien. Lograron sacarle muy buen partido. Esta figura, al igual que la de Ross, para mí tiene los mejores rostros de las mujeres que han salido hasta el momento de esta colección. Algo que a lo mejor me ha encantado ver en la figura es que estuviera realizando algunos de los ataques que conocemos del personaje, un Hadouken, un Shodouken, o la patada giratoria que realiza el personaje, para poder tener algo más simbólico de esta Sakura. Pero en grandes rasgos, la figura es completamente de 10, en cuestión de escultura, pintura, diseño, la pose, todo está más que excelente. Como les comento, es un personaje que no suelo utilizar mucho, pero a raíz de esta figura, creo que me va a dar la tarea de empezarla a jugar en el videojuego. Y pues bueno, hemos terminado la revisión de la figura de Sakura, el fascículo número 17, que se los tenía pendiente por ahí. Y como les digo, a lo mejor ya habían visto revisiones, unboxing de esta figura en otro canal, pero pues bueno, a mí no me había llegado porque Planeta de Agostini tardó mucho en enviarme la figura. Y prepárense porque el día lunes están por sacar el siguiente fascículo en los puestos de revistas y en Zambors, y el día miércoles estará por ahí en la página de Planeta de Agostini. Esperamos que el día lunes ya aparezca también actualizada la página, y nos enteremos de cuáles son los siguientes dos fascículos que están por salir. Y bueno chicos, pues por ahora ha sido todo, me despido de ustedes, espero que el video les haya gustado, regálame un super like porque ayuda mucho el canal. Si el video te gustó, compártelo, y pues bueno, nos vemos en una próxima entrega de este tu canal. Amén, entonces. Amén. Amén. Amén.